Y este programa es presentado por Clínica Sagrada Familia, Candice Fashion Design. Clínica Sagrada Familia, Candice Fashion Design. Be a Woman. Háblame de Be a Woman rapidito y sé que hay una persona en común que aprovechar para preguntarle algunas cosas. Así que vamos a recibir a la fabulosa. Bienvenida, Lara Rubio. Otra vez en mi canal. Bienvenida a otro episodio. Pero tú no quieres salir de las cámaras. Cuéntamelo todo. Claro. Hola, guapa. Mira, esto es impresionante. Porque tú sabes que, les cuento una cosa aquí, previa, previa, había a Woman antes de conocer a Ana María, que teníamos esta amiga en común. Sí, no es casualidad, el mundo es un pañuelo, ¿eh? Después yo digo que... A ver, pero ¿cómo surge? Porque, a ver, tú y yo somos venezolanas, Ana María es de España. O sea, no tú y yo venezolana, Lara Rubio, española, como saben. Catalana. Catalana. Ya, vale. Venga. ¿Cómo das con Lara? ¿Cómo das con Lara y ustedes dos juntas forman el proyecto VIA Woman? O ya el proyecto, tú lo tenías marcado, estudiado, construido y luego Lara entra, porque obviamente Lara como psicóloga y además de que ella tiene un máster en violencia doméstica en Barcelona, porque eso era lo que hacías en Barcelona, ¿correcto? Y luego ya yo le voy a hacer algunas preguntas con respecto a eso, porque en el episodio anterior no las había hecho, porque sé que quería enfatizar lo que tú realmente haces aquí en Estados Unidos, ¿ok? Que es tu coach, inversores, todas esas cosas, emociones. Liderazgo. Liderazgo, que también son importantes. Vamos, vamos. Ahora bien, ahora cuéntame, cuéntame desde el comienzo. Bueno, como tú. Échame el cuento. Como tú. Cuéntamelo todo. Y yo me aparto. No, como tú, yo también estaba muy deprimida. Lloraba todos los días. Ay, Dios mío, es terrible. Entonces una conocida me refirió a Lara y empezamos a hablar. Y Lara me dijo, ¿sabes qué? O sea, yo no te quiero ser psicóloga. Vamos a hacer algo con todas las ideas que tú tienes y vamos a hacer. Y yo, vale, levántate y deja la pendejada. Y deja de llorar. A ver, es que yo estaba llorando, como yo le decía a Lara. Me presenté así. Hola, mucho gusto. Soy Ana María Sánchez. Pero estoy deprimida, aunque soy una deprimida funcional, porque igual seguía trabajando, seguía haciendo todo. ¿Te dijo así? No creo. Y yo le dije, muy bien, abogada. Y le dije, no, jueza. Déjese huevanas. A trabajar. La agarré y dije, ahí te quedaste. Sí, no, ya dije, bueno, bueno, vamos. Y surgió, yo tenía esta idea de ayudar a las mujeres acá. Y entonces, bueno, nada, perfecto. Me cayó el cielo, la asocia perfecta. Y empezamos este proyecto. Estamos en ello porque yo, no sé si sabes que estoy preparándome para tomar el bar exam de California y eso me tiene. Bueno. Lo tenemos aparcado por un momento. Bienvenidas, mujeres hermosas, de VIA Woman, a un episodio más de Cuéntamelo Todo. Muy bien. Ok. Gracias. ¿Cuál es el siguiente paso de VIA Woman? Bueno, por ahora, como yo estoy preparándome para el bar exam, lo tenemos aparcado. O sea, ya terminamos, por fin logramos. Ya tenemos la certificación como non-profit. O sea, eso hay que hacerlo. Es una non-profit organization. Es una non-profit. Sí. Y así necesitamos el approval de la IRS. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Lo acaban de dar la semana pasada. Sí. Que eso estaba también en camino, en curso. Y luego de eso, sí, la idea es que es una non-profit. La idea es que todos esos talleres que te mencionaba antes, que son cinco talleres, y luego un sexto que va a ser presencial, o sea, va a ser vivencial, ¿ok? Donde vas a aplicar todos esos conceptos que hemos barajado a lo largo de los cinco primeros talleres. Inclusive tenemos la idea de hacer constelaciones familiares. No sé si está relacionada con... Claro, por supuesto. Vale. ¿Cómo es lastrarte y sacarte todo esto que tienes en la cabeza, que te lo atornillaron en la cabeza, y empezar a, en definitiva, todo lo que queremos en la vida. Todo el mundo quiere... Que te quieran. Todo el mundo busca amor. Obviamente, obviamente, con tu preparación, Lara, con respecto a la violencia doméstica, o sea, yo te quería hacer unas preguntas en el episodio anterior, como te comenté. Perdón que te traje, ese es el último de las conferencias, es violencia en todas sus manifestaciones, el quinto, violencia. Ok, perfecto. Como mujer, obviamente, me siento tocada con respecto a este tema, ¿verdad? Porque, ahora, hay violencia doméstica, física, verbal, ¿verdad? Puede ser física, puede ser verbal. Psicológica. Psicológica. ¿Puede ser silenciosa? O sea, hay una violencia, digamos, como que no te dicen las cosas de frente, no te golpean, pero hay una violencia... Esa es psicológica. Esa es psicológica. Esa es la psicológica. Claro. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo darte cuenta de que está presente? Porque a lo mejor la puedes tener allí, pero no sabes qué es. ¿Verdad? Sí. Es por donde empieza todo. Es cuando, por ejemplo, te controlan el móvil, cuando te bajan, te cuestionan todo. Bueno, no, María, ¿no? Todas estas... O sea, es silenciosa porque no nos han dicho, hey, eso es un signo de alerta, ¿me entiendes? O sea, todo lo que a ti te hace sentir mal, que te cuestionan todo. Por ejemplo, ¿esta comida? ¿Sólo sabes hacer esta comida? ¿De verdad? O sea, ¿estos zapatos qué mal te quedan? ¿Tú vas a salir así? ¿Tú vas a salir así? Este pelo, pero... Oye, ¿tus amigas para qué vas? ¿Por qué llamas a tus padres? Ese tipo de cosas que parece... Que a nadie... No te han dicho nunca para atención, pero es el inicio. Es el punto de salida. El papá de mi hijo me decía, tú no eres tan inteligente. Lo que pasa es que siempre he estado rodeada de gente muy bruta. ¡Dios mío! Esos son vampiros emocionales. Vampiros emocionales. Son personas que te están, ¿sabes? Estás chupando para socavarte la autoestima. Lo que pasa es que yo la tengo a veces blindada, ¿no? Siempre. Pero en ese particular no lo puedo hacer. Claro, claro. O no reconocer realmente cuando la mujer tiene... La mujer siempre va a tener muchas virtudes o muchas... Todo el mundo tiene muchas virtudes. O no, cuando no son reconocidas, sino que más bien son críticas constantes... Pero eso denota, perdón, que te ataje y perdón, es que no puedo evitarlo. Adelante, adelante. Esto es una conversación entre las tres. Adelante. Precisamente se requiere de muchísima seguridad como hombre para asumir que tu pareja es tu igual, tu mujer es tu igual, está a tu nivel, y más bien ser orgulloso de la mujer que tienes. ¿Sabes? Mientras más tonta, mejor. Algunos hombres dicen eso, porque así yo la controlo. Entonces, mujeres como nosotras, a los hombres los intimidan, ¿sabes? Como que... A mí me dijo una vez, uy, un hombre, joder, porque estábamos en un máster para jueces. Y entonces yo me paré y dije algo y, en fin, no es un tema ególatra. O sea, el hombre me vio, yo tenía una falda y se me subió y me vio las piernas así, lo tenía al lado, y me dijo, como hace uno para levantarse una mujer como tú. Le dije, tú no puedes, tú eres un pendejo. ¿Por qué? Porque no me lo tienes que preguntar, ¿sabes? Si me estás preguntando, tú no tienes lo que se necesita para levantarme a mí. O sea, entonces... Te lo sé, diciendo. Ok, vale, vale, gracias. Mira, no, yo estoy de acuerdo contigo totalmente. Ahora, oh, my God, tengo tantas cosas, tantas... Es un movimiento súper... Respire. Respiramos, porque quiero preguntarte tantas cosas. Y a ti, esto es un movimiento que yo sé que va a tocar a muchísimas mujeres, que sé que las necesitan muchísimo. Y aprovecho la ocasión para hacer un comentario, porque tú sabes que yo como mujer, emprendedora, empresaria, echada para adelante, yo no necesito un hombre que esté a mi lado como para mantenerme o todas esas cosas, ¿ok? Yo no soy una mujer doméstica, en el sentido de que soy una mujer que está para cocinar, para atender, para... No, creo que soy más una mujer de otras cosas, ¿ok? Es que esa es tu identidad, encontraste tu identidad. Porque tú, la identidad forjada, socialmente hablando, es que la mujer cocina, atiende a los niños, ¿sabes? Esa es la construcción de género que hemos venido manejando. Es que no está mal, ¿ok? Que hay mujeres que hacen eso y está muy bien, o sea, se dedican al hogar, a... Pero cuando lo quieren hacer desde adentro, no porque es impuesto. Sí, y yo ahí también señalo una cosa. Mira, yo siempre digo, ok, puedes estar en casa, puedes estar cocinando, pero tienes que encontrar tiempo para ti, mujer. Lo que no se puede aceptar es, por ejemplo, que a las mujeres se les pasen las visitas de los médicos, las revisiones que tenemos anuales. Podrías llevar a tus cinco hijos a todas las cosas, pero no encuentras el tiempo para irte a hacer la revisión para ti. Empezamos por esas cosas tan básicas. O sea, yo lo que quiero es que conectéis, que os empecéis a querer a vosotras mismas. Médicos, tienes que tener tiempo si un día quieres ir con las amigas. Tienes que tener tiempo para poder hablar con tu familia. Tienes que tener... O sea, son cosas que igual no están todavía en la mente, pero nosotros lo que queremos es abrir la mente de las mujeres para decirles, oigan, vamos, empiecen por ese punto. O sea, yo sobre todo a Ana María le comentaba, mirad, yo he estado 20 años en la calle trabajando con mujeres, 20 años, ¿se oye? 20 años. ¿Qué significa? Con mujeres y sus familias. Pero no lo hice por casualidad, lo hice porque tuve la grandísima suerte de poder asistir al primer máster que se hizo en España de violencia doméstica. Y no es cualquier cosa. Lo saqué con matrícula de honor. ¿Qué significa? Oigan, que sé lo que hago. Lo demostré delante de un tribunal. Pero no solo lo demostré, sino que lo he puesto en práctica 20 años. Sé lo que hacemos. Sé agarrar de la mano a las mujeres. Sé levantarlas. Y sé lo importante que es que estéis bien. Porque si vosotras estáis bien, están bien vuestros hijos, vuestras hijas. Y eso es una cadena. Y yo creo en las cadenas. Creo en que eso empieza así. Entonces, para mí fue un grandísimo orgullo que la vida me pusiera a la mejor juez que tenemos en este tema. Entonces, nos hemos unido las dos. Nos hemos unido las dos para poner en vuestras manos todo nuestro conocimiento. Ella también sabe lo que hace. Y tiene la parte que a mí, yo cogeo, porque claro, ¿cómo voy a saber yo como juez? Para nada. Entonces, estamos ahí. Nos compensamos, claro. Nos compensamos. Y entonces, lo que os queremos transmitir es eso, que van a ser cinco talleres. Cinco talleres en los que queremos llegar. ¿Llegar a dónde? Adentro. A la almita. A las curvas que hay aquí. A que empecemos a querernos. Yo siempre digo, mujeres, queramos cuerpo, pero queramos la curva de aquí. Querámosnos. Y ese es nuestro objetivo. Y una vez que tenemos esa sólida base, tenemos que empezar a qué? Sin miedo. Tú puedes cocinar, tener hijos, querer ser mujer, pero puedes emprender. ¿Por qué no? Puedes ser una mujer haciendo inversiones desde casa. Puedes ser una mujer estudiando idiomas desde casa. Puedes salir si quieres. Yo lo único que quiero es que abramos el abanico, que abramos esa caja y que cada una haga lo que quiera hacer. Pero no desde la obligación, sino como dice Ana María, de lo que tú quieres. Ok. Te atajo un momentico allí también. Ok. Ana, porque yo creo, yo me he topado con mujeres. Yo soy una mujer de negocios. Ok. Y tengo una licencia de life insurance aquí en Estados Unidos. Ok. Y yo le digo a mujeres que están desde casa atendiendo a sus hijos. No trabajan. Están en casa todo el día. Que ellas pueden desarrollar un negocio estando en casa. Pero, ¿sabes? Ellas siempre dicen, yo no tengo tiempo. ¿En qué tiempo voy a hacer esto? ¿En qué tiempo voy a hacer aquello? Pero nosotras vamos a hacer estos talleres para sensibilizar a las mujeres, para enseñarles la gestión del tiempo. Pero la gestión del tiempo empieza por dedicarte un tiempo a ti. ¿Por qué? Porque nos lo merecemos. Oigan, oigan, al final los niños crecen, se van. Yo siempre lo he dicho. Y tenemos que estar preparadas. Y yo creo que la educación es donde parte todo. Pero la educación personal también. Bueno, ya lo iremos hablando en todos nuestros talleres. Pero es eso. Y ellas también tienen que tomar una decisión. Es una cuestión de decisión. Porque no es solamente gestión de tiempo. Pero es que no está decidido. A lo mejor no lo quieren, Ana María. No, pero es que eso es un enfoque muy reduccionista, muy simplista. Es como que le digan a la víctima, pero ella se queda y el hombre le pega. No, tenemos que ponerle esa ayuda. No, no, estás quedando de acuerdo con las consecuencias y no con las causas, ¿vale? A lo mejor no estoy siendo empática con ellas. No, es que hay un tema, hay un tema. O a lo mejor estoy hablando por mi naturaleza. Claro. O sea, yo no puedo juzgar a las demás mujeres porque no es lo que yo he hecho con mi vida, por ejemplo. Pero es una cuestión de decisión. Bueno, yo lo considero así. Y yo decidí hacer esto. Tú sabes, como venezolana, Lara, y esto es anecdótico, cuando tú estás en el colegio, bueno, estaba más guapa todavía, pero yo era más fea, horrorosa, parecía una flaca con la boca de los pómulos. Y todas mis amigas eran guapísimas, porque como yo era la que sacaba mejor nota, entonces yo siempre fui como, tenía ese atractivo, no era la típica nerd estúpida que estaba. No, 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 tú eres la nerd chispa. Todas las guapas estaban conmigo. O sea, la reina del colegio, la reina de la marina de los juegos, etcétera, etcétera. Entonces, estas decían, era un colegio público, ¿eh? Y estas decían, yo me voy a casar con un hombre rico, yo me voy a casar con un hombre rico. Y yo decía, yo no me quiero casar con un hombre rico. ¿Pero por qué no? ¿Cómo? El dinero va a poder y yo no quiero estar subordinada a ningún hombre porque tiene dinero. Yo quiero un hombre que así, los dos, agarrado de la mano, los dos. Hacer grandes cosas. Y además yo tengo suficiente inteligencia y tengo lo que se necesita para hacer de mi vida una vida espectacular. ¿Qué edad fue eso? 16, 15, más o menos. ¡Guau! Mírala. No, bueno, pero además fue karmático porque la vida me puso puros pelando. Yo era la que tenía más dinero, la que tenía mejor carro. Pero después, no, al final sí me hubo un hombre que estaba joveno. Pero yo no quería un hombre con dinero. Es que, o sea, el tema de, y a eso iba con este comentario. Yo creo que yo también tengo el mismo karma. El tema de depender, que tú no puedas decidir, ¿sabes? Hasta aquí estoy. Ajá. O sea, que tengas una dependencia psicológica, inclusive, inclusive, o sea, va más allá de un tema económico. O sea, es que, ¿qué hago yo sin él? Porque él es quien hace esto, él es quien hace eso. Ok, ok, te atajo, te atajo y te lo digo porque realmente he conocido personas, o mujeres en este caso, porque esto es un movimiento femenino, cabe recalcar aquí, que ellas, que ellas, que ellas, y te lo calas. Que, te lo calas, Rubén. ¿Me escuchaste? Ok, ellas quieren, ellas se sienten cómodas. creo que estando así, como, en casa, como, bajo ese, ¿ese yugo? No quiero decir yugo, no lo quise decir yo. Bueno, pero las vamos. No es un yugo, yo pienso que es como, una conformismo, un conformismo, ¿vale? ¿Será? Hay muchos factores, que hay, que hay que analizar, eso es, muchas aristas, que hay que considerar, ¿sabes? ¿verdad? No, 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 eso lo dice la profesional, en la materia, no puede ser, tan simplista, no es, esto funciona así, y es así, no son estándares. Pero yo soy una persona, que yo creo, que tú vives, lo que tú decides vivir. No te creas. Hay cosas. A ver, di, ¿no? El hombre, y el ser humano, y su circunstancia. Exacto, pero es que ya voy, hay cosas que a lo mejor, no manejamos, pero tú decides, si realmente, si te quedas o te vas. Eso es típico, eso es típico de la gente como ella, que lo ve todo, como que soy simple, y como yo, yo soy así, pero, ¿qué haces? ¿De qué vas? O sea, rápido, listo, pero no, no todo el mundo tiene la misma materia. A mí me contratan, oye, ayuda a mi amiga, a mí me llaman, ayuda a mi amiga que es tonta, la ha pegado tres veces, le ha insultado, y vuelve, no podemos más con mi amiga, pero te compramos el servicio a ti, para que la ayuden. Ajá. Y yo les digo, ok, amigas como vosotras, chicas, ok, bueno, no, a ver, es que es lo que comenta ella, cuando una persona, todo y ser agredida, no puede hacerlo, es porque no puede hacerlo, ¿sí? O sea, yo, yo siempre, mirad, yo siempre he sido la luchadora de las causas perdidas, y donde me decían, no, hay esa, esa que ya ha vuelto cinco veces, eh, y con ese despectivo, y decía, dame ese caso, ese es el mío. ¿Por qué? Porque esas son las más fáciles, porque esas personas son las, las que nunca han recibido amor, son las que nunca nadie ha apostado por ellos, y tú vas a esa mujer y le dices, ey, vamos, y empiezas a escucharla y te dice, es que fui abusada a los tres, fui abusada a los cinco, fui pegada a los once, me han vendido, ey, y esto es el 80% de casos que yo veo. Es un tema. Es un tema. Entonces, cuando una mujer está así, no, dárme los casos esos, dármelos, porque yo sé que todo es amor, lo que ella necesita es que alguien le diga, vamos a empezar a curar todas esas heridas que te han hecho, deja de sentirte culpable, deja de sentirte una alfombra, deja de sentirte una arrastrada, porque para mí eres importante. Un tema autoestima, o sea, como tú construyes una autoestima sobre un, nadie construye su casa en un cementerio. No puedes, pero esa persona no puede, pero yo siempre creo en ellas, porque he visto tantas cosas, tantas cosas, y las que más me han hecho felices son de esas personas precisamente, pero les tienes que dar tiempo, y les tienes que dar una oportunidad. Tú reconstruyes una tía rota, una persona rota, que luego son, esas son indestructibles. Para mí son las mejores, entonces yo siempre digo, dadme esos casos. Ellos lo sabían, todas las policías locales de ahí me decían, Lara, este es el tuyo. oye, ¿cuántas veces has salido al hospital? Tres. ¿Cuántas veces has vuelto? Cuatro. Ese es mío, dámelo. Porque esos son los míos, son los que yo quiero, porque yo sé que esas personas recuperadas son las mejores. ¿Por qué? Porque son las personas que levantas de abajo, las que han entendido lo que de verdad, y esas ya no les vuelve a pasar, pero no es que no les vuelva a pasar, es que se lo transmiten a su hija, a su hija, y ahí sí que lo, y ahí sí que, o sea, que las que nos estén escuchando, que nadie se crea que es un caso perdido, por muchas veces que le hayan dicho, pendeja, y como lo dicen aquí, es una pendeja, o sea, para nosotras no lo sois. No. No, ¿vale? Vamos a empezar a hablar. No, eso sería muy duro juzgar a alguien así. Nosotros lo que damos es la información que nunca se nos ha dado en las escuelas, vamos a explicar la historia como nunca se ha explicado, díganme, ¿dónde están las mujeres en la historia? Vamos a explicar los cuentos de Disney como nunca nadie los ha visto a nosotras, nos vamos a poner cine, ¿por qué? ¿por qué tenemos que hacer crecer a nuestras niñas? Esto nos encanta, pensando que el príncipe nos va a venir, ¿y si somos nosotras la princesa que lo va a despertar? ¿Por qué no? Venga. Como la de Río, ¿no? Claro. La de Río, que ella es quien rescata al ave de cautiverio que era el otro, o sea, ¿hasta dónde nos limitaron? Mira, hay una cosa importante y tú como psicóloga lo puedes confirmar, el ser humano aprende por reacción o por repetición, entonces si tú eras una niña y tú ves que en tu casa tu papá le pega a tu mamá y la maltrata y la abusa psicológicamente, y le tira la comida y le dice, guarda qué mal hechas. Puedes aprender y buscar al hombre igual, aprende por repetición o por reacción, ¿sabes? Y dices, no, yo no quiero esto para mí, entonces, esta niña que aprendió así, que lo percibió, que lo mamó en el tetero, tú la puedes juzgar, porque ella no tiene lo que se necesita para salir de eso, hay muchas cosas, hay muchas cosas que hay que considerar. Hace, hace algunos meses atrás en una entrevista de radio, con Miguel Martín, por cierto, aprovecho de mencionarlo en conferencias MEC y todo esto, él me hizo una pregunta, que yo me quedé así como en blanco, ¿ok? Y es relacionada al hecho de que la mujer, por ejemplo, aquí siempre está por debajo del hombre, en salarios, en muchas cosas, ¿ok? y yo me, y yo dije, wow, no recuerdo exactamente la pregunta, pero básicamente iba en esa orientación, yo me quedé, pero yo, pero yo, en mi naturalidad, nunca está, es que yo me siento menos que el hombre, nunca me he sentido menos que el hombre, tú eres una guerrera, nunca me he sentido limitada en actividades con respecto al hombre, ¿ok? y por eso fue que me quedé en blanco, como que ya voy, ¿eso sucede? Porque eso estadísticamente es así, pero estadísticamente es así, es tan fuerte, es tan rojo, que en un gremio donde solamente trabajan hombres, ingresa una mujer y el salario baja, pues no estoy hablando de disparate, o sea, estadística que lo confirma, se le llama el techo de cristal, así es, y quien quiera saber más, es una realidad, y si no, decidme cuántas presidentas hay, o cuáles, o sea, mirar, nos dejan llevar, o la feminización de la pobreza, también es otro término que se utiliza, claro, claro, totalmente, y es alarmante, claro, claro, porque tú solo tienes que entrar en una sala de reuniones, o sea, cuando más arriba vamos, menos mujeres, a ver, nos dejan jugar, que diríamos, nos dejan estar por aquí, si eres un poco así, fuertecita, incomodas, incomodas, y te dejan por ahí subir, 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 pero a la que llega un tope, que ya no subes, y si subes te dicen, ¿qué te dicen? ¿qué te dicen cuando subes demasiado? ¿A quién te has tirado? Sí, sí, ¿a quién te has tirado? de, 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 ¿tirados, irse a la cama? Ok, la quería corroborar, porque tú sabes que tenemos, que tirar es andar, pero que teníamos el mismo término también, a veces de Venezuela, pero este es España, o a veces, ¿qué? Traducción. Muy arriba, además nosotros en el seminario que vamos a hacer, les vamos a enseñar todo, que lo hemos preparado, ya lo tenemos, todo con gráficas, o sea, cuando ustedes vengan, no dirán, no, es que esas dos se lo han inventado, no. O son feminazis, odio el término feminazis. No, les vamos a poner delante un montón de material para que ustedes abran la mente y luego se queden con lo que les guste de lo que hemos explicado. Es horrible, históricamente lo que hemos pasado es horrible, está pasando sobre todo en Europa, acá en Estados Unidos estamos, igual que con el tema del medio ambiente, así estamos en el tema del feminismo acá. Ok, ¿cuál es el siguiente paso de Via Woman? ¿Cuándo realmente vamos a empezar a ver algo, algo de este movimiento? Bueno, nosotros los talleres los tenemos ya preparados, estamos esperando a que ya pasen los exámenes, yo creo que de cara a septiembre, ¿no? ¿Pero los talleres van a ser físicos o? Yo creo físicos, a mí me gusta eso, el contacto, el... ¿Y yo? Tú vas a estar igual, igual tenemos que con el fotógrafo vamos a hacer una sesión de fotografía, diferentes mujeres, tú también vienes, todas las mujeres, quiero, había una, una que estaba en una de las firmas donde estaba antes, que era una gordita, 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 obesa, pero con una cara tan guapa, o sea, a ver, es una cuestión de percepción, la belleza, tú sabes que es un tema de percepción. Es un tema de percepción. O sea, quiero todo tipo de mujeres, queremos todo tipo de mujeres. Yo quiero formar parte de Vía Guoba. Y vas a formar parte de Vía Guoba. Sí, necesitas. Y ya eres parte de Vía Guoba, no te preocupes. Sí. Es un proyecto guapísimo, es un proyecto que tiene las pretensiones gigantescas, ¿eh? Está hermoso. Después de los cinco talleres vamos a hacer un retiro. Seminario, sí. Un retiro, a la que vamos a invitar a todas, porque eso será la culminación de que hemos entendido lo que hemos hecho. O sea, queremos de verdad mover esto, hay un ejercicio que lo vamos a hacer, que es vivencial, de alguna forma cubrir la cara y con unos trajes que son, no te permite ver si eres delgada, si tienes curvas, si no tienes traseros, si no tienes boobies, no importa. Nadie lo va a notar. Y a partir de allí, que las demás mujeres no te ven, ser tú. ¿Cómo te muestras? ¿Quién eres? Si nadie te está juzgando, ¿cómo te ves? Ajá. Guau, qué profundo, claro que sí. en mis clases, yo le decía, en mi clase no hay nadie que tenga miedo escénico, empezando el año. Yo no tengo miedo escénico. Y si lo hubiere, es el miedo más, ¿verdad, Lara? Es el más común, el miedo más común, el miedo escénico, inclusive mayor que la muerte, a pesar de que nacemos con dos miedos nada más, cuando nacemos, el miedo a los sonidos fuertes y el miedo a caernos, porque estamos ingrávidos en el viernes. Pero sin embargo, se modifica a través de los años y el miedo más común, en vez del da muerte, el miedo escénico. Bueno, entonces, si lo hubiere, yo le garantizo que al final del año lectivo ya no lo va a ver, porque eso era, eso no estaba en el pensum, pero yo decía, un abogado con miedo, una abogada con miedo, ese es el económico no existe. No existe. No hay congruencia. Tenías que ver la primera, esta, una guapísima. Caminaba. Yo mira, mis Venezuela es caminar, no modelar, pero era bromeando, ¿no? Después una que estaba, no, pues ahora yo no, pues ahora yo no. No me muevas el micrófono. Te vienes, te vienes, te vienes, te vienes, te vienes. ¿Por qué a ti te da pena? Porque ella tiene el 50% del camino adelantado, ¿verdad Lara? Porque sabe que es guapa y se muestra guapa y es segura. De hecho, la imagen tiene mucho que ver con eso y eso es lo que yo realmente te hago. El 80% imagínate, lo tiene ganado. Ya, profesora, la cara y la otra. Pero es que activa algo aquí en tu cerebro, está comprobado científicamente. Entonces ahora todo el mundo cierra los ojos para darle ventaja a la que no. Todo el mundo cierra los ojos y las dos van a hablar. Cuando todo el mundo cierra los ojos, la que estaba así se endereza. Es duro. Entonces viene un hombre, tú, para eso es un mamarracho, tú, 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 amiga, sí, tú, 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 no le importa que está desbaratado, que está mal vestido, bueno, profesora, dígame, no le importan los hombres, ¿por qué no te importa cómo te ven si tus zapatos están sucios? A propósito, ¿eh? Después, claro, yo le hago su cariñito, bueno, este, los zapatos los tiene sucios ¿Y metete la camisa por dentro, hombre? Ajá, pero eso ahora dígame. No le importa. O sea, el miedo se ha dicho que tiene lo que tiene porque ¿de qué voy a hablar? Porque van a decir que soy tonto, pero no por cómo se ve. ¿Tú crees que eso es justo? No. Además, muchas guapas se sienten así, ¿eh? También. Sí, bueno, es que tú tienes que ir a Venezuela, ¿verdad? Venezuela la guapa lo tiene recorrido. Venezuela te dan el tetero que tienes que ser guapa. Ah, vale. Ya. Es así. Y cuando no eres, tú dices. Y si no lo eres, pues tú te haces algo para que se... Como dice la abuelita del primer taller, que le dice la nieta, tú vas a crecer, vas a ser una mujer bella, y te vas a casar, vas a tener hijos. Y la nieta le dice, abuelita, y si cuando crezco no soy bella, no me caso, no tengo hijos e hijas, le corrige, no voy a ser una mujer. Wow, qué, wow, mira. Be a woman. Be a woman. Wow, yo no, I can't wait to see this. Yeah. No puedo esperar a ver todas estas cosas. Vale, nosotros necesitamos otro episodio para Be a Woman, ¿ok? Pero en este momento realmente nos tenemos que despedir, ¿ok? Por cuestiones de tiempo. Un placer. Es una conversación fabulosa. Que hace falta un vino, ¿eh? Un vinito aquí. Esto creo que lo terminamos ahora más tarde comiendo con un vinito. Y queso manchego. Y olivas. Eres mi español. Exacto. Gracias, Lara. Gracias por estar aquí nuevamente. Gracias, Ana María. Mi placer. Un placer que me hayas invitado. Gracias porque necesitamos esto. Mira, estas mujeres son grandiosas, definitivamente. Son mujeres que realmente aportan, aportan a nuestra audiencia muchísimas cosas. Son mujeres que son emprendedoras y que hacen una labor maravillosa a toda nuestra comunidad latina aquí en Dallas, Texas, Estados Unidos. Yo diría, somos mujeres, nada más. Somos mujeres. Somos mujeres. Wow. Y te voy a decir una cosa. Tú sabes que este es un canal que está comenzando, ¿verdad? Sí. Y hay mucha gente que cuando está comenzando, esto te lo digo como emprendedora del canal, ¿ok? Me ha ido genial. No lo voy a negar. De verdad que gracias a mi audiencia, como se me fue el verbo, como dice Ana María. Leal, que está aquí siempre. Mi audiencia fiel. Yo estoy con ustedes y no es para aumentar mis seguidores, ¿ok? Yo quiero que la gente, que la gente aprenda de ustedes, ¿ok? Porque para mí ustedes son un aporte significativo para ellas, ¿ok? Para ellos, para todos. Para ellos. Y eso para mí es lo que importa, ¿ok? O sea, me dejo de... Gracias. Gracias, gracias. Igualmente, estar contigo es todo un espectáculo. También es muy inspirador estar contigo. Gracias. Estoy muy agradecida, de verdad. No, nosotras también. Gracias a ustedes por estar allí. Espero que les haya gustado. Déjame tus comentarios. Recuerda darle like y suscribirte al canal. Darle a la campanita para que actives tus notificaciones. Y definitivamente, un nuevo episodio, un nuevo episodio de Cuéntamelo Todo para VIA Woman viene, porque viene. Chao. Chao. Bye. Chao. Gracias por ver el video.